Ay cupido, bendita es mi suerte, bendita es mi suerte, mi nido Ayer de repente, ayer de repente, ayer es mi amor ideal, lo mejor de mi día Yo no me pinto sin ti, mi paraíso terrenal, mi ramo de hinojo Desde que te conocí, el instante cambió, soy tu nuevo anochecer, estoy anochecida Ay amor, comprende naciste de mi, si te marchas voy a morir Si me dejas no vivo más, ay pídeme, pídeme yo te apago el sol Pídeme y pongo dulce el mar, y más nunca hago una canción Ay yo voy a ser una raya en el cielo, porque en nuestro amor nadie se ha metido Porque la gente se alegra de vernos, igual los tortulitos haciendo nidos Y yo la quiero, por Dios la quiero, y yo la adoro, por Dios la adoro La quiero, por Dios la quiero, la adoro, por Dios la adoro Ay, tú tienes lo que necesito, lo que necesito Y prende mi fuego bonito, mi fuego bonito Ay, ese de quiso tenaz, seductor que es el mío Y es algo trascendental, indescifrable por Dios, tal vez embrujado Y erincio el propio el incir de un frango manantial No es un capítulo más, es el final del libro Ay, amor, solamente se ama un ave Y yo no creo que vuelva a querer como te quiero corazón Y yo te vi, y ese día conocí el amor Y ese día nació mi canción, cuando mil cosas comprendí Oye, Julio, yo voy a ser una raíz en el cielo Ay, porque en nuestro amor nadie se ha metido Porque la gente se alegra de vernos Cual dos tortos lindos haciendo nidos Y yo la quiero, por Dios la quiero La adoro, por Dios la adoro La quiero, por Dios la quiero Ay, la adoro, por Dios la adoro Esto es mi hermano Edward Gamal